Que trabajen los que tengan guaches, porque yo no he parido a ninguno Que trabajen los que tengan guaches, porque yo no he parido a ninguno Porque todo el tiempo me borrache, soy el más responsable del mundo Si me cargan todo el tambalache, de chamato les mantengo un puño Por ahí tengo tres viejas pleñadas, no se cuantas les de un chiquillo Aunque todas son una chulada, yo jamás les repito el bolido Nomás les doy una traspaleada, un buen tiempo y después ni las miro Ni que fuera una bestia de carga, hasta siempre sobando de lomo Por fortunas de todas las mañas, pa' ganar el billete por rollos Que trabajen los que tengan ganas, yo les sigo puchando a mi modo Tengo gente moviendo mis business, todo México y el extranjero Soy el jefe de los malandrines, esos que no conocen el miedo Todas las teclas del cauter tigre, yo las muevo usando mi cerebro Si alguien se pasa de macana, renguitito lo tuerzo lo mato Medicina con prueba de bala, que se queden temblando hace un rato Yo les digo no silencio ranas, porque aquí les va a cantar el sapo Es por eso que yo no trabajo, como lo hacen todos los demás Pero viéndolo bien en el aparto, como no se imaginan jamás Si mi apendejo me da pa' abajo, mucho ojo que en una te va Un pantalón de mezclilla, con su cinturón peteado Sus botazón de avestruz, su llareco de venado Con sus tejanas y necas, y su cuerno por un lado Carga una troca bonita, lujo y bien arreglada Siempre lo miran llegar, a una casa pulgada También trae su celular, por si alguien le hace llamada Es un hombre hecho y derecho, un estado de guerrero El rancho donde nació, se llama el embarcadero Todos le apodan chilango, pero su nombre es obreo Los más grandes mafiosos, es bien reconocido Tiene buenos contactos, acá en Estados Unidos Que venden la hierba y polvo, a todititos los gringos Las mujeres más hermosas, siempre las cargas al lado El vino que a él le gusta, es puro vino importado Con canas y cornitas, es lo que él siempre ha tomado Amigos ya me despido, hoy con el compa chilango Si lo quieren conocer, ya saben donde encontrarlo No le hagas el pueblito, ni Carolina el estado Primero fue militar, poco a poco fue ascendiendo En las filas del gobierno, poco a poco fue subiendo Pero su baja pidió, y en su pueblo está viviendo Radica en Pandacuareo, de guerrero es el estado Ahí se pase a paz con monje, un hombre muy preparado Ayuda a la gente humilde, por eso es bien respetado No le gustan corrupciones, al gobierno descubrió Por eso últimamente, el mismo se reveló Ha tenido enfrentamientos, y a cochazos los tumbó Una vez cayó en la trampa, lo aprendió la PGR En el puente de Coyuca, al río Balsa se aventó Le tiraron muchos tiros, y es posado se salvó Él carga un R18, descargador reforzado Le caben 90 tiros, y su super a su lado Por eso todo el gobierno, ya lo traían señalado Estos hombres pocos nacen, y el que nace no se logra Pero paso así vivo, y a cualquier maleante atona Él con su R18, su valor y su pistola Ándale pesa, hay que no se puede esto con regreso Señores quiero cantarles, a mis padres tan queridos Hoy que los tengo con vida, yo les canto este corrido A mi padre tan querido, y a mi madrecita chula A los dos los quiero tanto, por eso quiero cantarles Todo me llamo, tengo todo, orgulloso de mis padres Ellos me dieron la vida, con nada puedo pagar Yo me vine al estranquero Pero ya regresaré A mi pueblito querido, allá donde los dejé Para quedarme con ellos, nunca más los dejaré Y aunque me encuentre lejos, más para ustedes viejos Con todo el amor de sus hijos Hasta la cien y la de abajo, guerrero, papá Ojo, familia, padre Ey, qué bonito, mi banda A mi padre agradezco El ser que ahora yo soy A mi padre por cuidarme Y entregarme su calor A los dos los quiero mucho Con todo mi corazón Yo me vine al extranjero Pero ya regresaré A mi pueblito querido, allá donde los dejé Para quedarme con ellos, nunca más los dejaré De niños bien se miraron De grandes ya no fue igual Pedro se hizo trapigrante Y Juan de la Pedral Hermanos de padre y madre Se odiaron hasta el final Pero le dice a su hermano Voy a pasar una carga Pero tú eres policía Puedes ir a rescatarla Ve, corre y dile a tu jefe Para que le hagas la barba Juan le contesta tranquilo Con una gran decisión Hermano, tú andas muy alto Te bajaré de ese avión No presumo de lo que hago Cumplo con mi profesión Juan, tú no tienes tamaños Para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso Que vivo de la ambición No arriesgues mucho el pellejo Porque te mando al panteón Y de los corridos verdaderos Aquí está uno Con sus amigos Banda Pasarillos Musical Juan fue sacando su espada La acarició con sus manos Juro que me tienes harto Ahora voy a demostrarlo El mundo está muy pequeño Y no cabemos hermanos Los balas son suficientes Las que en silencio rompieron Lo siento por nuestros padres Que este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas Por la tristeza murieron El dinero no es la vida Te sirve más, no te ayuda Me convertí en asesino Voy a la cárcel, no hay duda Desgraciaste mi familia Y tú dejaste una viuda Pido que cuando me muera No me llore No me llore por favor Que me siga la tambora Hasta llegar al pandero Amigas y familiares Cántemela por favor Que me acompañe la banda Hasta llegar al panteón Veinte buqueres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Y cancón van a rodear Una llorando de tristeza Otras de dolor sincero Y una si no me equivoco Le están llorando al dinero Cuando me estés sepultando No me tengan compasión No me tengan compasión Canten camino barrera También el tono rabo Mi besito querido Fue lo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de guerreros Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Y cancón van a rodear Una llorando de tristeza Una llorando de tristeza Otras de dolor sincero Y una si no me equivoco Le están llorando al dinero Ándale a besa Y tú besos Bonitos temas Temas bonitos Pegaditos por ahí Para que sigan disfrutando Sigan bailando